Un saludo a este canto de amiguitos de Redensazo Andamos con la pan para que se prenda Andamos más que vende Si, o cool, fútbol, para todo lo que te gusta Pila, gatones, ruso, people Tenemos mañana partida, todo bueno, sobre este sabroso Mañana Cristiano aparece que titular, es lo más probable Tenemos alineaciones y tenemos la hermana Cristiano metiéndose De nuevo en la basura Y diciendo que la cosa esta De la gilar es mentira Pero conocemos la hermana Cristiano y sabemos muy bien Cuántas noticias nos ha dado a este padre Cristiano Que nunca se han dado, vamos a ver lo que puso Y tenemos también a Heriberto Tejano Que ya no está en el United y por supuesto El United hoy ganó por primera vez En Europa Hace un año, vamos allá con eso Bueno people and people Tenemos nada más y nada menos que a Simacampo Que les pongo a Simacampo, que este ha sido El fichaje del año Para la nasal, esta tipo No es que Pioli, yo siempre sigo pensando No es que Pioli haya mejorado la defensa Es que este tipo está Duraco, mira como ha tenido A Rahimi, seco A Carrasco, seco A Jandala, seco Y al mismísimo Mitrovic, seco Lo que ha metido es El Swampensu, Swampensu Para abajo Los tiene mi hermano Pidiéndole ahora A los pelagatos Esto Como está Simacampo, grande Nuestro Dios Simacampo, que mañana va a ser titular También por él, por ejemplo Se cumple un año, seis años De golazo de Cristiano Ronaldo Qué barbaridad de gobro Qué barbaridad de gobro, qué manera de aprenderla Y mañana Partido De el Arnazal de los Arnazales Va para su noveno partido de la liga Diecinueve partidos esta temporada Cuarenta y cinco partidos del año Y ochenta y cinco partidos Para el Arnazal El mil treinta y ocho partidos De la carrera de club Y el mil doscientos cincuenta Número regrado Para Cristiano Ronaldo Que mañana juega su partido Contra el Arrian Rhein ¿Cómo han ido los últimos partidos De esta gente? Pues bueno, han ido tranquilos Dos a dos La primera vez que se enfrentaron La última vez que se enfrentaron Y después atrás de 2023 Cuatro a uno para el Arnazal Esta gente ha mejorado muchísimo Pero vienen de irregulares Vienen de perder contra Letizia De perder contra el Chava Que está bien De perder contra el Dan O empatar contra el Dan De ganarle la maquia A los club club De perder De ganarle también A Kaiskaski Y ese es el diablo Nosotros también venimos Irregular Venimos mal Y habíamos ganado uno Empatado Perdido Empatido Empatado Y ahora que venimos a ganar Un partidazo Que no sirve como gasolina Para nosotros Va a ser el Gepri Faisal Faisal Estadio Un ese es el diablo De veintiocho mil gente No se sabe cuántas eres Está en el lugar número seis Atención Lugar número seis De nuestro querido En la liga Y tiene nada más Catorce puntos Y le han metido Catorce goles También es uno de los más De los más goleados Pero bueno También está Está en la media Está en la media Partido ante el parón Y se viene El viernes también Que acuérdate que van A también a hacer La El viernes cuando va a jugar Ah no mira Va a jugar hoy El Bichardoki va a jugar El viernes Y el viernes también Mañana por la mañana Vamos a saber si el bicho Está ya convocado O no Así que Partidito mañana Ahora hablamos Ahora vemos La alignación La dejamos para el final Para que la gente Se quede siempre Muy bonito y sabroso Aquí Mira lo que dice Omonati Rafinha ya ha superado Mejores temporadas De Lionel En Champions Pero que vea Para que veáis Que no es tan difícil Hacer buenas cifras Cuando juegan En el equipo En Heredia La mentira De la cifra de Messi Se han visto Cuando Laporta Lo echó Del Barça Y le quitaron los penaltis Aquí lo que dice Más goles y asistencia Por 90 minutos Del Barça En un simple año De la Champions League 1.73 De Rafinha Y número 67 La mejor temporada La mejor temporada De Messi ¿Cuál fue? La de 2012 ¿No? Madre mía Ya Rafinha la pasó Por al lado Pero bueno Ese es Rafinha Y adivinen El Calvo Mi hermano 2 a 0 Ganó El Manchester United Bien bonito Y bien sabroso El más fácil Primera victoria De Manchester United En Europa En más de 8 partidos Estuvieron Más de un año Sin victoria En competiciones europeas Curiosamente Primer partido En Europa Desde que se fue Heriberto Tenjano El problema Eres tú Cabo Perro Estoy esperando Que coja un equipo Para caerle arriba Como cosa buena Para que se vuelva El segundo equipo Del canal Miren esto Lengua Decir quién es ¿Qué tal muchachos? Lengua Decir quién es El mejor jugador De la historia Cuchitinardo Ah pero verdad Muchachos Ustedes se querieron Esa huevonada Se querieron Esa huevonada A tú ver lo que hace Cristiano Este sí es El mejor jugador De la historia Segurísimo Nada es robado Todo se lo ha ganado Nada es robado Todo se lo ha ganado Es pensar que tenía flow Pero bueno Un aplauso para el chamaco Nada es robado Todo se ha robado Me representa Sabe muchísimo El fútbol El chamaquito Parece que es colombiano Bien bonito Bien sabroso Aquí tenemos De nuevo El United Por fin La victoria en Europa Por primera vez en un año Sin Teján Qué raro ¿Quién entonces fue el problema hermano? ¿Quién marcó? Doblete de diálogo Uy qué bien Doblete de nuestro querido diálogo Vamos a reírnos todos Se marcha de United De Teján Se llevó 12 meses Sí En un año Sin ganar en competición europea Primer partido sin Teján Y victoria de United Vamos a reírnos todos Del campo Más parido Mal entrenador Hombre lo que dice Se marcha el gobierno Owey Que esto lo dijo En Dance TV La televisión Adela nasal Que están poniendo De fragmentos Ahí no se han visto La televisión vieja esa Pero de repente Se convirtió en una máquina De hacer goles Y nunca miró atrás Lo ha hecho como extremo Como delantero Como número 10 No importa donde lo ponga Siempre marcará goles Grande Mike Corwin Leyenda del Liverpool Creo Sí Y leyenda de Real Madrid También Bueno todavía leyenda Y aquí tenemos La pámpara de esta mujer La pámpara La nuestra querida Y hermosa Katia Veiro Hermana de Richard Dogi Comenta esto La noticia de Cristiano Ronaldo Con el futuro abierto No hay más poder sustituido Por Cristiano Ronaldo Que ganará Gilar Lo ve ella Y dice Solo escribir Bobería Y mierda Hombre Entiendo que no Entienden nada De fútbol Podría estar ligado En una encima Sobre la rivalidad Del club Podría estar ligado A una rivalidad Del club Por lo que sería imposible Que esto se diera Apaga amigo Estás a tiempo Como si borra amigo Estás a tiempo Katia Veiro Comentando este Este post Desmintiendo la noticia Del Neymar Y de los queridos Cristianos Alagilar Pero Pero ¿Qué pasa con Katia Veiro? Katia Veiro Con el United Se equivocó Katia Veiro Cuando Cristiano Estaba ya cerrado Por el Al-Nasar Que lo están diciendo Todos los periodistas Pensaba eso Katia Veiro dijo Fake News Cristiano nunca irá A jugar a Arabia Y se fue para Arabia Katia Veiro No tiene ni idea De lo que pasa Ni en Arabia Ni en la vida De Cristiano Que es el mano de Cristiano Si Que se hablan a lo mejor Todos los días Seguro Porque son muy familiares Pero de fútbol Y la historia De lo que pasa Con Cristiano Ronaldo Nunca ha demostrado Saber Nada del futuro Desbichardo Nunca Jamás Jamás En lo que yo he conocido A Katia Veiro Y he conocido Cristiano Ronaldo Jamás he aceptado Una noticia Cada vez que pone una cosa Mitiendo un Fake News No sé por qué se mete Para qué te metes Si esto es Ni siquiera a nivel Cristiano Es que Cristiano Ronaldo No tiene una oferta De la Aguilar Es lo que yo no entendió Es el Aguilar El que está moviendo Por detrás Y el Fondo Inversión Que está Moviendo por detrás Que es lo que puede pasar Si lo dice el diario Sport De Arabia Saudita Que es el más duro De Arabia Saudita Pero de Sabra Más que tú Katia Veiro Ahora Que Cristiano Ronaldo Te ha comentado a ti Oye me voy para la Aguilar Porque que no Cristiano Ronaldo No le ha llegado nada Si de mi mente Seguro le dio la noticia Pero no le ha llegado Ninguna intención Ningún nada Cuando empiezan a mover los hilos Verás como se pone todo Se pone todo Bien caliente Y bien sabroso Pero por el momento Katia no puedes tirar Y desmentir una noticia Que no puede ser desmentida Porque esta noticia No puede ser desmentida De ninguna forma De ninguna forma Que aquí la noticia Está diciendo Cristiano ha dicho que sí Ahí se la Aguilar No Ahí está diciendo El Aguilar quiere a Cristiano Brother Como 4 o 5 equipos Que ahora seguro Cristiano Ronaldo Y como el Anasal Va a querer renovarlo Así que eso es lo que pasa Y la hermana Cristiano Desmiente la noticia La Aguilar Pero los que de verdad Conocen a la hermana Saben que ella mil veces Ha puesto cosas que no son Por ejemplo Ella puso el Cristiano Ronaldo Al Anasal Era una gran fake news Y a los 3 días El bicho fichó por Anasal Eso fue lo que me acuerdo Como si fuera una prueba Que yo tengo una memoria Para las cosas El bicho increíble Aquí Manchester United Eh Harón de Fetter Sin Dejanle Que el Manchester United No ha perdido Ni un partido Desde que Dejan Se fue Madre de Dios Vamos a ver lo que hice sola Que era un salvaje Delantero Me acuerdo medio campista No me acuerdo ya Que es lo que era Parece una broma Increíble Sobre los mil goles Eh Tiene muchas cualidades Pero sobre todo Tiene una cualidad Las ganas de marcar siempre Eso lo es casi imposible Para cualquiera Pero el bicho Va a poder hacerlo Porque es el fucking god Aquí tenemos La alineación oficial De los Anasales Tenemos a Ventosa En la puerta En la En los dobles defensas La aporte Y si Macan Cancan Mejor defensa de Arabia El Bouchard Por la derecha Sultanoqui Kirikiri Broso Vio Octavio Mané Cristiano Ronaldo Y San Talisca Cuando Talisca lo ponen por aquí Talisca Cuando único rinde Cuando lo pone Se quita del delantero Y que él Haga papel de delantero Y Cristiano Abra todo el espacio Del mundo Y estar solito Pero Talisca Cuando lo ponen por la derecha Verán el partido La exacta clase De Talisca mañana Pero bueno Esta es la alineación Típica De la Nazar Que parece que mañana Va a salir así El Bichardo Va a jugar su partido Y después se va a ir a Portugal Porque no hay delantero Mañana De entrada Te estoy diciendo Cristiano mañana Está convocado Si 100% seguro 100% seguro Partido contra Después de esto En 7 días Jugaremos contra Polonia En casa De Portugal Estadio Dragao Del Porto Ay en Porto No va a ser en Lisboa Mira Va a ser en Porto Es una buena oportunidad Para ir a Porto Y conocerla Pero bueno Ahí lo tenemos Bien monedas Antes vi Yo quiero ir Para que lo encuentre No encuentre Una boleta decente No voy a pagarle 300 dólares Para él A Bruno Fernández No darle un pase Cristiano Yo no me auto Me autoquito Mi dinero Que es Y yo no voy a pagar Porque a Madrid Voy a ir gratis siempre Nunca voy a ir pagando ¿Por qué? No voy a ir a pagarle Para ver un partido Malo de fútbol Ya el fútbol acabó Yo cuando único Podía haber pagado 100-100 Cristiano en Madrid Con Toni Kroos Con Marcelo Era lindo verlo así Y que golearan 8-2 Rayo Agaro Eso era bonito Mientras tanto Que me siguen regalando Las entradas Y para Portugal Que cuesten 30-31 35 Si no Nereida No paga a nadie Para ver a Bruno Fernández De quitarle Y aleado Como el otro día Metí un partidazo Brother Del increíble El otro día Metí un partidazo Le da contra el Madrid Y lo verás Contra el Juan Portugal Ahora ¿Verdad con Portugal? La disaster class La disaster class Bajas ¿A quién tenemos bajas? ¿Ah? A Arnajei Ese que no sirve Pero bueno Ahí tenemos la alineación Oficialcita Bien bonitiden Sabrosa De la Arnazar Que mañana juega Y se juega el puesto No puede perder Mañana la Arnazar Si ya mañana pierde Ya nos podemos ir Retirando de la vida Ahí está todo el mundo Replicando la noticia De esta chamaca Pero Yo te sigo diciendo la cosa Te sigo diciendo Cosas que no son Mira eso ¿Tú te imaginas? ¿Qué es esto? Ah se llama con el Esporte de Lisboa Hola ¿Qué me trae el bicho? Si Me quedó perfecta Si 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 Bueno Se debe ser un streamer Un youtuber Un narco Debe ser algo ¿Dónde está la pampara? Aquí está Simakam Siempre bailando Y a mí Simakam Me ha enamorado Y me ha conquistado Ya Messi con la A mí llamarlo Mejor que Messi Ya lo sabemos ya A ver Ronaldo y Loyalty Vamos a ver Qué más tenemos Nuestro querido Bichardo Vamos a ver La gente Esta Coño Póngela Vamos a ver La De Coba De este Coba Coba De Cristiano De Cristiano Aquí estamos hablando Un poquito de Coba No tengo No tengo No tengo No tengo Coba Absolutamente Puedes aprender Porque lo hicieron Como si fuera una cocina Toda sucia Yo no entiendo Lo sed de la gente Esta ¿Por qué pusieron Eso como una cocina Toda sucia O lo suciaron A cañona Mo Salah Ha sido un ejemplo clásico Solo un finisher Cuando lo vimos Ahora es un finisher Muy buen finisher La televisión De la nasal Es todo Menos Menos Árabe Es todo Inglesa Es inglesa Completa Increíble Esta gente Es una televisión Inglesa De la nasal TV Bien bonito Y bien sabroso Y pusieron a la gente A trabajar ahí Me hubieran dado Coño A nasal TV Aquí para Me contrata Mami Yo voy a escribir La nasal Para que sea La nasal TV Aquí en España Y yo hacer Mi nasal TV Y tranquilo Ponerme mi Trajecito Y decirle Una buenas Tardes Mi gente Bienvenidos A la nasal TV Aquí vamos a ver Toda la pampara Que se Yo no tengo vocabulario Para la televisión No tengo vocabulario Para la televisión Pero bueno Mi gente Mañana el bicho Va a estar ready Partidazo importante Pero El arriar ese Me gusta Así que esta es la alineación Que vamos a tener Todo bien bonito Así que mi hermano Ya tú sabes Lo que tienes que hacer Poner la ponsequita Aquí atrás El rey Con el bichardo Vayan a proveer Si chef Aquí por eso está La capital del momento Código Ariel y pillo 15% Código Ariel y pillo 15% Descuento La primera Segunda Y la tercera Ya la segunda Está llegando Pero Dios mío Se ha demorado Y la tercera Así que cuando se demora A ti no te preocupes Estás en camino Es que España No sé Como me Busqué me tan dentro Y la de La amarilla Que ya la mandé a pedir Hoy mismo Así que mi brother La mejor ha sido Esta camiseta Qué bonita Está esta camiseta Cerca de FD Está muy arriba Yo no entiendo La mejor cita Es la segunda Esta Pero bueno Le pusieron unas cositas Ahí tenés que Código Y pillo 15% De descuento Con una compresión De 50 dólares o más Para los proyectos De la pampara Aquí tenés La capital de Colombia La de Laia La de todo el mundo La Millamal Que para mí La mejor La de Barcelona Este año Miren que bonita está Así que tú sabes Hermano Código ahí abajo Está todo perfecto Si te gustó el video Dale like Suscríbete a un par de Hasta redes sociales De Twitter De Twitter De nuevo Kik Sígueme en Kik Recuerden Concurso Las 20 primeras Personas que se suscriban No, no, no Suscriba es Pagar la suscripción De Kik Vayan todos aquí A pagar la suscripción De aquí Los primeros 20 Cuando ella 20 Voy a repartir Camisetas A esos 20 Poco a poco De 5 en 5 Pero voy a repartirle Su camiseta Bien bonita Y bien sabrosa Así que mi hermano Cojan Corran Y la pan Para hacer Aparte Toda la gente Que se ha suscrito Puede entrar Al chat De Ariel y Pillo TV De Pillo De Pillo Ahí en la casa De Pillo De Walsá Así que van Para allá todos A suscribirse Que es un grupo Bien caliente Que está ahí Bien bonita Y sabrosa Así que tú sabes Si quieres entrar De Group Y quieres entrar Con mi camiseta Ariel y Pillo En la casa Kik Ya tú sabes hermano Se llama Ariel y Pillo Solo Saludate hermano Un papá Y te voy a probar De Gout De Darabia Pa'l mundo De Madeira Pa'l mundo R de la casa De Ariel y Pillo Papi De Gout